Me llamo Karina Tavacinic, soy argentina y soy traductora del inglés al español. Hace poco más de año y medio que trabajo en la ONU. En el servicio de traducción al español traducimos documentos de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de algunas otras entidades. Creo que para ser buena traductora es importante tener un excelente dominio de las lenguas de trabajo, muy buena atención al detalle, conocimiento de otras culturas, capacidad de comunicación e interés por la investigación. Hay más de 450 millones de personas que hablan español en todo el mundo y nuestro trabajo aquí en el servicio de español es llevar las Naciones Unidas a todas esas personas.